¿Has dicho que estaban haciendo algunos reclamos? Sí, queríamos, estábamos haciendo reclamos por una solución urgente para que nos vengan y nos ayuden a las palmeras en un árbol que está rompiendo la escuela por dentro. ¿Por qué? Porque hay, en esas se hacen nido de vinchucas. Las chicas, les voy a mostrar. Son vinchucas chiquititas, las cuales se les... Porque ya han sacado cría ya. Las cuales a los niños se les puede pegar en la mochila, y se les puede caer a ellos, no se van a dar cuenta. La vienen a fumigar. La vereda, otro reclamo, está hace un montón, la vereda sí, toda rota. Ya se ha presentado expediente, todo. La directora ya ha presentado todo, no le dan solución. Ha roto ya un árbol allá que está hace años. ¿Qué pasa con respecto al tema de los baños y las divisiones entre los...? No, nada, nada, nada. No tenemos lluvia para nada. Esas son las notas que hemos presentado. Y acá tengo fotos de los expedientes que ha presentado la directora al ministerio, los cuales le dicen que ellos no tienen presupuesto, que no pueden, que sí, que ya está. ¿Hace cuánto se ha presentado al ministerio toda la información? Ella ha presentado el año pasado, hace un año, y en el 2019 presentó a la anterior directora. ¿Cuál sería la próxima medida de ustedes como padres? La próxima medida va a ser que si no tenemos respuesta, vamos a traer los niños, pero no los vamos a hacer entrar al colegio y vamos a cortar la calle. También pedimos presencia a un monitor urbano que venga y les pare el tráfico, porque no dejan cruzar a los niños, es una vergüenza. ¿Qué pasa? Lo que pasó ayer, ella le va a comentar lo que pasó ayer. ¿De qué? De la calle. Bueno, a ver, por ahí vienen, pero se paran ahí, no paran el tráfico, sino les hace que bajen. Ayer había un grupo de chicos que querían cruzar, no podían. También como mamá me tuve que poner al medio de la calle para que esos chicos cruzaran y del otro cachil también, porque tampoco hay respeto de que hay una escuela y frenen. Los van viendo que van cruzando y aceleran el mar. Y la policía tampoco viene todos los días. Y no se paran al medio a cortar. Entonces, corren riesgos. No se paran y cortan de un lado y del otro lado no cortan. No, los autos avanzan, no hay, no hay, no hay, no hay. No hay presencia. La verdad es la verdad que hoy está acá abandono de este edificio escolar que tiene más de 100 años acá. Que hemos ido, la mayoría de las madres que estamos acá, que somos madres hoy, hemos venido nosotras, han venido nuestros hermanos. Y así sucesivamente ahora vienen nuestros hijos y seguimos viendo los mismos problemas. Es una vergüenza. Es una vergüenza lo que hacen con nuestros niños, con nuestra educación, con nuestros edificios acá escolar. ¿Qué fachada se puede perder cuando la fachada es eso que no está ni siquiera apuntada, arreglada a las letras y se venta? Incluso, fabricar las permeras creo que no va a perder, dice la fachada. Ellos no la quieren cortar o fabricarla, pues, pero cuando salen, linchucan, hay crías. ¿Quién se va a hacer la salud de nuestros hijos? ¿Quién nos va a responder? ¿El ministerio? ¿El gobierno? ¿El municipio? La municipalidad no se hace cargo de nada, porque nosotras hemos presentado también un expediente, que es lo que ha dicho un señor mal educado, porque es un mal educado. ¡Gracias!